Dejen señores les cuento, una historia verdadera Don Máximo Salamanca, apostador de primera A las patas de un caballo, jugaba la vida entera Acostumbrado a ganar, tomaba sus precauciones Siempre se hacía acompañar, de varios de sus matones Siempre andaban bien armados, todos eran bien cabrones Está rodeado Máximo Salamanca, sal con las manos en alto, en nombre de la ley Pero su hombre de confianza, que se llamaba Rubén A él le tendió una trampa, que no pudo resolver Todavía ahora se pregunta, cómo pudo suceder Y vámonos para Puritito, Guanajuato, mi compa Fe Pedro era un gran corredor, ella gozaba de fama Le pagó bien a Rubén, para tenderle una trampa El objetivo joder, a Máximo Salamanca Mauricio hermano de Pedro, era un hombre decidido Él dedicó varios años, no más para perseguirlo Él no podía descansar, hasta ponerlo en presidio Hasta aquí llegó tu carrera delictiva Máximo Salamanca, púdrete en la cárcel Vuela, vuela palomita, y llévale este mensaje A Máximo Salamanca, que está metido en la cárcel Dile que Pedro está vivo, y se quedó con su amante Máximo Salamanca, que está metido en la cárcel 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 Máximo Salamanca, que está metido en la cárcel